Ya le instalamos a la Santa Cruz de la Paz, las láminas luminosas. Saludo a todos los paisanos de Estados Unidos, también a las paisanas. Pídale a la Santa Cruz porque nos dé paz y tranquilidad aquí en México y en el mundo. Ya nos vamos, ya nos vamos. Oye, ayo. Vamos ya, por allá se divisa el charco. Santa Cruz del Charco, la Guasarca.